Pronto en México nuevamente, nos da mucho gusto tenerlos aquí, vamos a continuar con nuestro torneo y sobre todo me pidió Bedway, nuestro patrocinador, que les recuerde que están obsequiando jerseys autografiados y pasan con las edecanes y hacen su inscripción en la plataforma, entonces para los que les interese tener su jersey, que pueda pasar por favor. Voy a ceder la palabra a Alejandro para que presente a los jugadores, muchas gracias. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente al Palacio de la Pelota para esta nueva jornada, el segundo partido del Grupo B del Torneo Internacional, por la pareja verde, Zulaica de San Sebastián, España. Su zaguero entró como suplente, desafortunadamente Elizalde tuvo una lesión en el gemelo interno y no va a poder participar, pero tenemos el gusto de Mauricio, que es una promesa del High Alive mexicano de México. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Lorenzo. Lorenzo Orozco. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Gracias. 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 Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Puedo ensayar o qué? No, o sea, a mí nada. A mí fue... Ya fue ahí eso. ¿Cómo se me queda en la tienda? ¿Cómo se me queda en la tienda? Sí. ¿Qué? Sí, que como le hace con la tienda? Tú no padecone. ¿Cómo le hace con la tienda? No padecone. ¿Cómo le hace con la tienda? Es increíble. No sé si fue increíble. ¿La tienda va a venir con todos los pacientes? Sí, con el coche. ¿Sí? ¿Qué? Pues, pero, pues, ojalá. Ya, vuelves. sí estamos dando qué se le hace bueno sí sí y y y y y y y y ¿Estás de acuerdo? Quiero que me quede ahí. Para que me encerren la pata. Así es. Bueno, te veo papito, un saludo. ¿Tu papá bien? Saluda a tu papá. Salúdame. Saludame. 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 Gracias. 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 Gracias.